de esta naturaleza y estamos buscando una coordinación estrecha con todas las entidades vecinas. Siempre se señala Puebla, pero no es Puebla, es Veracruz, como efectivamente dice compañero, es Veracruz, es el Estado de México, es Puebla, Hidalgo incluso de lo que hemos notado. Estamos incrementando, acabamos de poner otro dispositivo de arco carretero, el recube donde se registran los vehículos robados, en un punto estratégico de la entidad, obviamente no se puede decir específicamente dónde está, pero estamos incrementando la capacidad con los arcos carretero. Estamos en el proceso del rediseño que yo les manejaba el día de la presentación y en los cambios, los cambios son muy necesarios, estamos dándole un nuevo rostro a la policía, no nada más gente profesional, sino también gente fresca que viene con muchas ganas de trabajar y sin ningún compromiso con nadie ni con ningún grupo, sino solamente con los ciudadanos. Aprovecho la oportunidad para presentar formalmente al licenciado Gustavo Ponce Montes, es nuestro nuevo director de seguridad pública. Prácticamente la responsabilidad operativa de la policía recae en el licenciado Montes, 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 y él va a estar trabajando estrechamente en coordinación con los demás directores. Va a seguir habiendo cambios, son necesarios, y como se los prometí, toda la gente que no cumpla con los requerimientos de permanencia, pues tendrá que ser removida. Entonces, específicamente los cambios los estamos haciendo y este es nuestro nuevo director de seguridad pública. Muchas gracias a ti, ya voy a pasar por acá. Ahora, ¿qué pasa? El tema del autotransporte es una situación compleja porque recuerden que al Estado de Tlaxcala aparecen vías del orden federal y otras vías que son locales competencia de nosotros.